Bueno, hola, mi nombre es Estefanía López, soy estudiante de Medicina y estoy en tercer semestre. Actualmente he tenido la oportunidad de estar en tres clases de Humanidades, que han sido técnicas de lectura y escritura, Sociobiología y Antropología. En la clase de Sociobiología y Antropología, fue en las dos clases que he tenido, salidas y clases como que fuera la universidad, y han sido una, fue haber una obra de teatro, que fue en la diesta de Dios Padre y en la de Antropología General, que fuimos al Cementerio San Pedro y a la Biblioteca España. Pues me parece que estas salidas nos permiten como estudiar y ver que nuestra vida no solamente es dentro de la universidad y que nuestros conocimientos se van a aplicar más allá de estas cuatro paredes que tenemos alrededor de nosotros, pues nos mostraron otros aspectos de la ciudad que nos conocíamos y también como que nos acercaron más a la gente, porque nos permitió conocer diferentes tipos de gente, porque pues sí, al igual al estar aquí en la universidad y más en una carrera como Medicina, donde prácticamente desde primer semestre hasta el 12 semestre estamos con los mismos compañeros, nos permite conocer gente diferente y pensamientos diferentes. Pues por esta razón me parece que las salidas son de gran provecho para todos los estudiantes y más que todo porque nos permite conocer una Medellín que no conocemos, una ciudad donde vivimos pero prácticamente somos entes y no estamos siendo partícipes de ello. Pues por esta razón quiero agradecer al Departamento de Humanidades porque nos estarían dando una oportunidad excelente. Gracias.